Ante esta propuesta exploratoria del gobierno de Gustavo Petro, ya hay una reunión con las disidencias de las FARC. Pero, pues, todo lo que se diga es especulativo sobre cuáles serían las condiciones, si sería un proceso político, en fin. El doctor Sergio Jaramillo lideró el proceso con las FARC, en donde estas disidencias incumplieron, traicionaron el acuerdo y volvieron al negocio de la droga. Doctor Jaramillo, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Pues, es difícil que usted pueda hablar de lo que no conoce mucho, o no sé si usted tenga información privilegiada. Pero estamos es ante unas conversaciones exploratorias, en donde hay quienes dicen que las disidencias de las FARC y la segunda Marquetalia, o la tercera Marquetalia, ya ni se entiende quién es quién. Y esa pelea interna de ellos llegaría a un acuerdo, pero un acuerdo directo, es decir, un perdón y olvido total, y nada de judicialización, y nada de cárcel, y mucho menos extradiciones. Esto es especulativo, pero ¿qué opinión tiene usted de la posibilidad de integrar dentro de la paz total una negociación de paz con las disidencias que están en Venezuela? Julio, yo estoy a favor de que el Estado colombiano use los canales y los medios que corresponden, que son los de la justicia, para someter a todas las estructuras del crimen organizado con propuestas razonables y facilitar la construcción de la paz. Eso me parece razonable. Pero lo que no me parece razonable, me parece incluso una cosa grotesca, es comenzar a darle tratamiento político a esas organizaciones, tildarlas formalmente de insurgencias, y terminar politizando el crimen organizado, que es lo que está ocurriendo. Tenemos que comenzar por preguntarnos, cuando hablamos de las disidencias de las FARC, ¿y quién estamos hablando? Las disidencias de las FARC son veintipico grupos distintos, que están regados, sobre todo en zonas de frontera Venezuela, Ecuador y Pacífico, y que han estado dedicados a mover droga. Y que, en su composición, eso es muy importante tenerlo en cuenta, tienen finalmente muy poca gente que era gente de las FARC. Porque las cifras oficiales muestran que la inmensa mayoría, el noventa y algo por ciento de las FARC que dejó las armas, siguen el proceso de paz. Entonces, acá lo que tenemos son unos mandos que prefieren quedarse en el negocio, como recordaremos a Gentil Duarte, que murió. Otros mandos de otros lados que han llegado, porque ahí no solamente son mandos de FARC, y el sistema de reclutamiento puesto en marcha para seguir controlando territorio y moviendo rutas, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el tratamiento que hay que darles, y le repito, que tratarlos como una insurgencia en términos de una negociación política es un enorme error estratégico. ¿Qué implicaciones, doctor Jaramillo, tendría en el proceso original que ustedes firmaron con las FARC este hecho de darle estatus político a las disidencias? ¿Tendría alguna consecuencia en esa otra paz que ya se ha adelantado? Por supuesto, y es que no es que sea otra paz. A mí me sorprende mucho cuando se habla, no, es que el acuerdo con este, que el acuerdo con el otro, no. Hay un proceso de paz. Se firmó un acuerdo para la terminación del conflicto, que no estaba dirigido primordialmente a las FARC, sino a cambiar las condiciones que han facilitado la continuación de la violencia en Colombia, que es lo que necesitamos que continúe la implementación de ese acuerdo, que como todos sabemos está muy retrasada, pero que tiene mucha esperanza de la gente. Entonces, cuando uno comienza a confundir las cosas, ¿qué ocurre? Por una parte, le manda señales completamente equivocadas a estas disidencias, y es que les va mejor si se unen, les va mejor si se comportan como si tuvieran objetivos políticos que no tienen, les va mejor si comienzan a molestar otra vez las comunidades para pretender que es una vieja guerrilla, como ya está ocurriendo, y me han contado de varios lugares, en especial desde Putumayo. Entonces, usted lo que está es creando su propio monstruo. Y por otro lado, le está mandando un mensaje muy negativo a la gente que con tanta dificultad, tanta dificultad, ha estado adelantando procesos de reincorporación en zonas rurales, en los llamados CTCR, por su cuenta, saliendo adelante, porque creen en el proceso de paz. Entonces, toda esta gente que está haciendo eso, se voltea y mira y dice, oiga, estos traicionaron el proceso, montaron una organización aparte, y acá llega un nuevo gobierno a decirles, ah, no, bienvenidos, vamos a hacer un proceso de paz, como si nada hubiera ocurrido, y vamos a volver a hablar de los mismos temas. Es francamente, absolutamente grotesco. Doctor Jaramillo, ya hay un proceso de paz, que con las dificultades que usted observa, pues, está avanzando, se está implementando, y le ha servido a miles de colombianos para rehacer sus vidas. Y la justicia especial para la paz, también con sus dificultades, pero está funcionando. Y ahí se está buscando, pues, los pilares de ese proceso de paz, que es el reconocimiento, la verdad, la no repetición, la reparación. Sí, a una velocidad que no es la que usted quisiera, yo lo entiendo. Ese proceso de paz, ¿no le funciona ya a las llamadas disidencias? Es decir, si esas disidencias tienen voluntad de paz, ¿no sería más rápido someterlos a ese proceso que existe, o eso ya no se puede, por lo que ellos le faltaron al proceso formando estas disidencias? Pues, mire, el primer punto es que usted no le puede dar las mismas condiciones a quienes traicionaron e incumplieron el acuerdo. Yo comparto totalmente la opinión de Humberto de la Calle, en que el único camino que queda para estas organizaciones es el de la justicia ordinaria. No hay ningún otro, porque están por fuera del proceso de paz. Lo segundo, y esta es la gran confusión que existe en Colombia, que ha promovido, me parece a mí, las propuestas e incluso el texto de prórroga de la ley 418 del senador Iván Cepeda, y es empezar a confundir la naturaleza de las organizaciones. Y es que una organización que está dedicada a controlar territorio para enriquecerse, es decir, una organización de naturaleza criminal, esa es la definición de crimen organizado. Una organización que controla el territorio para extorsionar, para vender protección y para regular mercados ilegales, que es lo que hacen, y para serle funcional a los carteles mexicanos. Había que preguntar si también van a hacer la paz total con el cartel de Sinaloa, porque eso es lo que hacen. Es una naturaleza muy distinta a una organización que trató de tomarse el poder, que se lo impidieron nuestras fuerzas militares y nuestra policía nacional, que se dieron cuenta que no había otro camino que sentarse a negociar, y que lo hicieron en unos términos que resultaron favorables para todos los colombianos. Cuando uno comienza a ahorrar esas fronteras y a darle un tratamiento de naturaleza política a esas organizaciones, no solamente está desvalorizando lo que ya existe, sino está creando, vuelvo a decirle, incentivos francamente perversos hacia adelante y haciéndole un gran daño no solamente a la paz, sino a la seguridad del país. Sí, doctor Jaramillo, a propósito de eso que usted dice, que tendrían que ir a la justicia ordinaria porque no estuvieron en el proceso de paz y lo abandonaron, yo quisiera preguntarle, ¿qué se podría negociar que no se tocó en La Habana con Iván Márquez? Porque él firmó ese proceso de paz y uno no entiende cuáles serían las nuevas pretensiones. El presidente Gustavo Petro ha dicho, por ejemplo, que un punto que podría ser importante es la revitalización de la selva amazónica, que no se tuvo en cuenta. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo en negociar absolutamente nada con Iván Márquez. Iván Márquez lo que puede hacer es levantar la mano y dice, me equivoqué, traicioné el proceso, estoy dispuesto a someterme a la justicia, estoy dispuesto a llevar conmigo a gente que saque del proceso y discuten en términos de justicia ordinaria cuáles son los términos para ese sometimiento. Eso es lo único que se puede hacer a mi juicio con Iván Márquez porque no hay nada más que negociar. Doctor Jaramillo, hablemos de eso que el gobierno ha denominado como regiones de paz, porque muchos lo han interpretado como una especie de zonas de despeje. Quizás podría ser una de las debilidades de estos nuevos acercamientos. ¿O usted cree, ya que tiene conocimiento, que de pronto la gente de las regiones pues pueda decirle no a esa paz total? Pues ahí lo que le puedo decir, porque yo estoy muy en contacto con muchas comunidades en Colombia. Hoy en día, gracias a Dios por la existencia del Zoom y la facilidad con que la gente se conecta, uno puede hablar con todo el mundo en todas partes. Hay muchísima inquietud con qué es lo que va a pasar ahí porque las comunidades han estado comprometidas con el acuerdo. Participaron entre 2017 y 2018 unas 250.000 personas en la construcción de los planes de desarrollo territorial de los PDEPS. O sea, la gente ya pasó por ahí, ya hizo, ya participó y lo que quiere ver es resultados, lo que quiere ver es que lleguen las instituciones, lo que quiere ver es respuesta a sus propuestas, lo que quiere ver es construcción conjunta de paz. Entonces, ¿a qué hora se les ocurrió que ahora hay que inventarse unas nuevas regiones de paz por encima de los PDEPS para hacer exactamente qué? Eso me parece que es no solamente superfluo, sino que es peligroso porque manda una señal de debilidad como si estuviéramos en los años 90 en que a pesar de todos los problemas que tenemos, no estamos. Señor Jaramillo, usted comparte la misma preocupación del expresidente Santos y es que la llamada a paz total es muy confusa y podría terminar opacando el acuerdo de paz con las FAC. Por supuesto, ya lo dije en una entrevista que me hizo Caracol y es que una parte muy grande del problema no solamente es la confusión y equivocación conceptual y estratégica detrás de las propuestas de paz total del senador Cepeda y del comisionado, sino que se pierde el foco, se pierde el centro de gravedad que es la construcción de la paz en los territorios y la implementación del acuerdo. Si usted avanza en eso, si la gente ve que usted va en serio, usted crea una masa crítica, usted trabaja de la mano con las comunidades, que es una cosa que le quedaría muy fácil de hacer a este gobierno que se siente y en efecto tiene muchos más miembros cercanos a las comunidades. Si usted comienza por ahí y entiende que es el centro de gravedad, pues manejar todo lo demás le va a quedar más fácil porque la gente ve para aquí es que va la cosa, nos están respondiendo y toda esta gente que piensa que puede seguir en la ilegalidad, que puede seguir traficando, pues va a ver que la gente no está con ellos. Ese es el comienzo, por ahí debe comenzar. Si uno no comienza por ahí, si uno manda la señal que le va a dar, vuelvo a decir, un tratamiento político a lo que son organizaciones criminales y que todo el mundo en terreno sabe quiénes son y todo el mundo sabe que este joven campanero está en esta tal organización del Clan del Golfo o en unas disidencias, pues lo que está haciendo es alejando a las comunidades en lugar de acercarlas y de avanzar en eso que en su momento yo llamé la paz territorial. Me parece pertinente todo lo que usted dice con mucha claridad desde el punto de vista conceptual, pero me parece que lo que opina el gobierno es que el Estado no es capaz de controlar el asesinato de los líderes sociales y que la estrategia que está desarrollando le da tranquilidad a las comunidades más golpeadas por el conflicto y que eso no se nota en el centro del país, pero que para eso es que están haciendo el esfuerzo de conseguir una paz que, repito, según ellos el Estado no es capaz de controlar porque siguen matando a la gente. Pues Alberto, miremos primero la experiencia. Ustedes saben que el mismo discurso lo tuvo al comienzo de su gobierno, el presidente de México, de introducir el vocabulario de la paz y decir que vamos ahora a negociar la paz con los carteles. La famosa frase de abrazos no balazos y todo lo que ustedes conocen. Y lo que proyectan hoy en México, en el DF, es que este gobierno, esta administración va a ser la más violenta en la historia moderna de México. Entonces esas fórmulas con lo que son organizaciones criminales no sirven. Lo que puede hacer usted y lo que debe hacer usted es tener una estrategia integral donde tiene una mano de sometimiento pero a la vez que implementa reformas, implementa el acuerdo, la gente ve que su vida está cambiando y a la vez que tiene una nueva política de seguridad que fuimos los grandísimos errores del gobierno Duque no haber desarrollado una nueva política de seguridad acorde con la situación después del fin del conflicto y lo que era totalmente predecible y es que nada, aquí iban a aparecer todas estas organizaciones. Entonces, si usted no tiene todo eso, eso no lo va a resolver simplemente con un ofrecimiento de negociación. Eso no le va a durar. Eso está demostrado en todas partes. Negociaciones de ese tipo al cabo de un tiempo fracasan. Puede tener una tregua de un rato que tres meses le hacen el favor de dejar de matar, de pronto seis, pero tarde o temprano eso va a fracasar. Usted tiene que trabajar con la gente y tiene que también hacer sentir la autoridad del Estado con una estrategia integral en estas regiones y en ese marco tiende una mano y digo, mira, aquí hay este ofrecimiento de sometimiento. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es tener eso como única opción y ni siquiera como sometimiento a la justicia, sino como, vuelvo a decir, como una estrategia de negociación política de politización del crimen. Doctor Jaramillo, pero aquí llama la atención la diferencia de criterio entre el gobierno y usted y el doctor de la calle, teniendo en cuenta pues que quienes están elaborando la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro pues participaron también en el proceso de paz con las FARC. Le hablo de Álvaro Leiva, le hablo de Iván Cepeda, le hablo de Alfonso Prada, entre otros. El gobierno no se ha acercado a ustedes, ¿no los ha invitado a participar en este proceso? ¿No ha escuchado estas observaciones que usted plantea hoy aquí en la W? En lo que a mí me concierne, no se ha acercado a nadie y tal vez ustedes saben, he hablado con muchas veces, mi actitud fundamental es siempre una actitud de contribución, de construcción, de ver cómo sacamos esto adelante. A mí lo único que me interesa es que el proceso de paz en Colombia siga adelante, coja fuerza. Había mucha y sigue habiendo mucha esperanza en las regiones, pero pues uno no va a golpear a donde lo han llamado y de todas maneras hago la aclaración que en el caso del doctor Leiva y Cepeda pues ellos eran asesores de las FARC en La Habana y ellos no eran parte de la delegación del gobierno y pues ellos cumplieron su papel en lo que les correspondía y lo que sí conocen muy bien es cómo quedó el acuerdo al final y pues yo creo que no deberían confundir las cosas. Bueno, pues veo que coincido con lo que dice Lucas, no hay mucha sintonía entre los diseñadores y responsables del acuerdo con las FARC y el nuevo trabajo de acercamiento con las disidencias. Ahí hay un cortocircuito total, pues comenzando por lo que dice el doctor Jaramillo, Lucas, es que él no hablaría con Iván Márquez. Sí, no, clarísimo. Iván Márquez lo que tiene es que entregarse, punto. No, 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 aquí se ve clarísimo la diferencia de criterio entre el doctor Jaramillo y el gobierno, pues el doctor Jaramillo llamando grotesco el hecho de dar tratamiento político a las disidencias de las FARC. Pero, Julio, si me permite, una última cosa, ya no en condición de excomisionado de paz, sino de exviceministro de defensa que le hago al doctor Jaramillo. Porque además de toda esta política de paz, también ha habido un cambio en la política de seguridad. Entre otras cosas, una nueva cúpula que llevó al retiro de buena parte de los generales en las distintas fuerzas, la decisión de restringir los bombardeos cuando haya menores de edad. ¿A usted le parece que esa política en materia de seguridad del ministro Iván Velásquez ha sido correcta? ¿Va encaminada en un sentido correcto, doctor Jaramillo? Pues mire, Lucas, lo primero que hay que decir es reconocer que el gobierno Petro recibió una situación muy mala. Muy mala. Porque el gobierno Duque no fue capaz, y esto es el gobierno Duque, pero en particular los ministros de defensa que todos fueron del Centro Democrático, es decir, el Centro Democrático como partido que participaba en el gobierno, no fue capaz de desarrollar una nueva estrategia de seguridad a la altura de las condiciones que existían en este momento y que perduran hoy en Colombia, de manera que se fue dañando la seguridad que con tanto esfuerzo recuperamos estos últimos 20 años. Entonces, el punto de partida para el gobierno Petro es muy malo y hay una crisis muy grande y nadie puede pretender que tiene una solución fácil para esto porque no existe. Pero nuevamente, yo sí creo que hay que confiar más en las fuerzas, que hay que tener mucho cuidado de no debilitarlas innecesariamente. Yo ya dije que me parece que es perfectamente legítimo que un nuevo gobierno escoja la cúpula que le parece que es la más conveniente para el país y para las fuerzas militares y la dirección de la policía, pero ese no parece que fue el único criterio porque salieron demasiados generales de una manera que no se pregunta eso realmente tenía que ver con su falta de competencia, había otro interés político detrás y entonces eso desmoraliza a la gente, no siempre tiene que pensar en el soldado y en el policía que están haciendo, imagínese usted los policías que están hoy metidos, haciendo para su inteligencia dificilísimas en el Putumayo tratando de desmantelar esas redes que tienen montadas las disidencias y los diferentes clanes que opinan de la vida, oiga, y nosotros qué, quién nos está apoyando y dónde están los generales que conocen de esto y que necesitamos liderando estas investigaciones. La única salida que hay para Colombia es una salida de una estrategia integral, a mi juicio eso toma mucho tiempo, el crimen organizado nunca se va a acabar, eso es una realidad pero que puede disminuir usando de manera inteligente las diferentes herramientas, los diferentes instrumentos que tiene a su disposición del Estado colombiano. No, Lucas, lo intentó pero por ningún lado, esto no, no hay ambiente, no hay ambiente por ningún lado, ¿vale? Pero vale la pena que se sienten con el doctor. Mira, esto no es un asunto político, porque usted sabe que si algo yo no estoy en la política, yo no estoy en las elecciones, no estoy con ningún partido, obviamente tengo mis opiniones personales, pero a mí lo único que me interesa es el proceso de paz, la construcción de paz y sobre todo, sobre todo, que haya una respuesta a las comunidades que en este momento están muy esperanzadas. Hay tiempo, este gobierno acaba de comenzar, tiene todo el, tiene un respaldo popular muy grande, tiene unas condiciones desde ese punto de vista ideales, tiene problemas fiscales graves, pero tiene condiciones en el terreno ideales en términos de expectativa de la gente, yo sí los llamaría a no desperdiciar ese espacio que han creado que es tan importante, dándole prioridad a las negociaciones con las organizaciones criminales. Imposible. Es que cada vez va avanzando la entrevista y va avanzando la distancia. Doblemente valiosas las observaciones porque no se trata de un contradictorio opositor político del gobierno del presidente Petro, sino de un ciudadano preocupado. Señor Jaramillo, le importa cinco el contenido político, el avance político, sino es realista por su experiencia. Doctor Jaramillo, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.